la placa que está jugando la placa que se juega ya no es Cuba lo coño ese playtito está heavy pa tercera liga el policía y y y y y y y y Oye, que como que se me siento muy incomodada con el Jacky, vamos. Que no me apurara, que no me apurara, que cuando volviera, que yo me ayudaba. Que cuando volviera, que yo me ayudaba, que yo me ayudaba, que yo me ayudaba. Ay, que de por Dios, mamá, que yo me ayudaba. Toma, Lucía, toma la... Por lo tanto, patriciándola aquí en el tren. Espérate, que hambre que tiene el hombre. Toma, 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 toma lápiz consciente. Lápiz, eléctrico, toma un chingue, que el hambre hace cosas. No, vamos a bajar del tren. 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 Oye, loca. Seguimos haciendo bulla. Luda, estaba de la tampa. Señor, ese es el DJ. Vámonos, vámonos, vámonos. Vamos a bajar del tren. Para matar el hombre, el calcio. Mandarina. Otra vez muerto, no, está vivo ya. Estamos vivos. Vamos a bajar del tren. No, 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 voy a bajar del tren. No, 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 no. Ven aquí con la cámara. No, 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 no. Quémalo, quémalo, quémalo. la primera parte no está como la segunda o la tercera parte del tren yo sé que una de las partes no tengo como un salamón